Muy buenas, este es otro de estos vídeos que hago para hablar de algo que quiero hablar sin forzar a nadie a escucharlo, simplemente porque yo quiero hablarlo y me encanta. Voy a hablar de Alatreon. Alatreon me encanta, me encanta. Ese ya es el prepucio, digo, el prefacio de este vídeo, que es que me encanta Alatreon. Tuvo una controversia. Alatreon es un monstruo de Monster Hunter que cuando salió hubo muchísima controversia porque había gente que es que no se lo pasaba. Decía, Capcom, ¿te has pasado? Este monstruo es demasiado difícil, no se puede completar esta misión. Imaginaos lo difícil que es, es más difícil que un boss del Den Ring, etc. Y otros argumentaban que sí, vale, es difícil, pero es de maneras como muy artificiales, es dificultad artificial, poniendo limitaciones que no tienen sentido en el mundo de Monster Hunter, que no tienen explicación. Y eso también estoy un poco en contra, porque las limitaciones estas te fuerzan a aprender la pelea, dominarla realmente y hace que sea muy divertida la pelea, hace que sea muy satisfactoria la pelea, sobre todo si vences. Contexto de Alatreon, después de esta pequeña intro que ya hago, spoiler de mi opinión, pero realmente lo que quiero hacer es hablar del monstruo y de la pelea, el tema de la controversia, pues bueno. Alatreon fue el monstruo final de Monster Hunter 3, que es el inicio de la tercera generación que salió para la Wii. Y, por cierto, esto es de ropa que me compré, tengo que tirarlo, estoy consciente de que hace feo. Vale, y esto es mi mando Bluetooth que uso para jugar, dato curioso. En su momento ya era una buena pelea, pero sorprendiendo un poco a todo el mundo, trajeron a Alatreon a Monster Hunter World Iceborne y le hicieron un juego, perdón, un monstruo del posjuego de la expansión de Monster Hunter World. Es decir, ya solo llegar allí significa que eres un fan de Monster Hunter que le has metido cientos de horas. Es decir, no puedes quejarte de que sea muy difícil, tendrías que celebrarlo. Entonces, ahora hablaré de cómo funciona la pelea y luego si eso retomo el tema de la controversia, porque a ver, hay argumentos a favor y argumentos en contra, como en todo, ¿vale? Pero lo que me interesa es lo creativa que es esta pelea. A mí me encanta porque Monster Hunter sí que es cierto que normalmente tú tienes libertad de afrontar las cosas como quieras y Alatreon es un poco más limitado porque te dice, has de jugar así. Pero la manera que te hacen jugar, todas estas mecánicas me parecen súper interesantes y obviamente no es algo que quiero que esté siempre ahí, pero que tener una pelea así y así de difícil no es malo. Es algo bueno que yo cerebro y me encanta, ¿vale? El monstruo como tal, antes de hablar de la pelea, es muy chulo, es un diseño muy guay. Para empezar, es un dragón negro que me enteré hace poco que es como de por sí una categoría, porque hay categorías de monstruos, wyvern volador, wyvern pescado, wyvern brutal, etc. Luego están los dragones ancianos, que son aquellos que no tienen explicación natural, sino que es como, Dios mío, ¿cómo puede hacer que caigan rayos del cielo? Pues la explicación no tiene, ¿no? Y luego están los fucking bosses de los bosses, los dragones negros, que hasta en medio sé, solo hay dos, porque no sé si Gogmathios cuenta, puede que sí. Alatreon y Fatalis. Fatalis. También habrá que hablar de Fatalis porque es el final de este juego. Cuando llegue a él, ¿no? De joder. El tema, siguiendo con el tema, es que su físico, ¿vale? Es un dragón, tiene dos cuernos, unas alas, lo típico que tienes seis extremidades en vez de cuatro, porque tienes dos patas delanteras, dos traseras y luego dos alas. En realidad las alas, en la vida real, pues ya son extremidades y por eso se diferencian estos dragones ancianos, se diferencian de los wyverns voladores, en que los wyverns son más realistas porque tienen dos extremidades que hacen de alas y dos que hacen de patas. Más parecido a un pollo, ¿no? Además, tiene una cola que es como sorprendentemente larga y gruesa, sobre todo, sobre todo gruesa, me sorprende mucho. Y creo que está súper bien el diseño porque viene de un juego que introdujo la categoría de los leviatanes, de los animales acuáticos que tienen este esqueleto como largo y pues se mueven como peces, hacen cosas así y todo esto, ¿no? Pues tiene mucha... te recuerda mucho a estos leviatanes y creo que está muy bien porque estás haciendo un dragón tan potente que no es un leviatán, pero le das una característica que te recuerda a aquello tan importante que introdujo el juego donde aparece, de donde él es el más fuerte, ¿no? Es estar representando el juego del cual viene y eso me parece increíble, me parece maravilloso. Vale, ¿qué más? Sus ataques son sobre todo de área y elementales. De hecho, la historia de todo el tema de Alatreon es que es un dragón elemental en el sentido de que controla todos los elementos. Los cinco que hay en Monster Hunter que son el rayo, el fuego, el hielo, el dragón y el agua. Y lo guay ya simplemente por la variedad de ataques es una pelea maravillosa porque tiene ataques de agua, tiene ataques de hielo, tiene ataques de trueno, tiene ataques de fuego, tiene ataques de dragón. Es una cosa loca. Después, pero ya lo comentaré más uno a uno, si eso... Después, el tema de las mecánicas que tiene especiales esta pelea, lo que la gente se quejó, vamos. Hay dos mecánicas y las dos son sorprendentemente complejas de entender. No puedo explicarlo así como, ah, sí, hace esto y ya está. No, son dos mecánicas que tienes que explicarlas bien, así que voy a hacer lo mejor posible. La primera es su ultimate, el Scatón Judgment, que básicamente, explicado rápido, es una insta-kill. Hay una manera de hacer que se debilite y así no mueres. Vale. La segunda es romperle los cuernos. Y es que en cierta fase le puedes romper un cuerno y aseguras que en la siguiente fase no cambie de elemento. Y es que Adatreon, en esta misión, empieza siendo elemento fuego. Hay otras que empiezan hielo. No nos interesa ahora. Fuego. Pasa, perdón, fuego, Scatón, te hace el ataque ulti. Pasados seis minutos, creo que son, te hace la ulti. Mueres o sobrevives, lo que sea. Y pasa a dragón. En el estado dragón, es solo en este estado, en el cual le puedes romper un cuerno. Y que le rompas un cuerno o no, va a hacer que cambie a elemento hielo o que siga en fuego. Es decir, solo puede estar fuego, dragón o hielo. ¿Por qué es tan importante debilitar el Scatón? Porque mueres. No hay más. Mueres, pierdes tiempo para hacerle daño, solo tienes tres muertes. Y de hecho, si estás en online y hay tres jugadores, van a contar las tres muertes y se acabó la misión. La otra cosa de por qué es tan importante, ya está, es que no hay más, es eso. Entonces, para evitar morir, lo que tienes que hacer es daño elemental. Las armas de Monster Hunter pueden hacer daño elemental, algunas, aparte del daño físico que tienen. Entonces, como él empieza en fuego, tú has de escoger la mejor arma de hielo que tengas y darle de hostias. Cuando le des suficientes hostias, se va a caer, te va a caer, se va a caer, te sale el mensaje de que le estás haciendo daño muy bien, no sé qué. Aprovechas para pegarle un poco más y cuando haga el Scatón, no te mueres. Sino que puedes curarte suficientemente rápido mientras te hace daño. Eso ya se entra mucho en detalle, da igual. Luego, cuando pasa al dragón, puedes romperle el cuerno para mantenerlo en el estado de fuego pasado esta fase de dragón. ¿Por qué es tan importante? Porque tú te habrás traído un arma de hielo y tú, con tu arma de hielo, le haces daño de manera óptima a su fase de fuego. Pero si fallas en esta fase de dragón, de romperle, si fallas en la tarea de romperle el cuerno, y se transforma en su fase de hielo, ahora te encuentras que estás con un arma de hielo contra un alatreón en estado de hielo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no le vas a hacer daño elemental, van a pasar los seis minutos de nuevo, lo que coño sea, te va a hacer el Scatón y vas a morir. Porque no le has hecho el daño. Vale, creo que ya lo he explicado bastante bien. Mi situación, no sé si explicar primero mi situación. Bueno, ya he empezado a explicar mi situación, vale. He dedicado como 30 horas a intentar vencerlo creyendo que tengo una buena build. Se ve que no, porque he masterizado. He aprendido la pelea, me sé todos los ataques, sé qué hacer en cada momento, cometo algún error de vez en cuando, porque soy humano. Pero incluso una vez que llegué a hacerlo súper bien, acabé muriendo, porque cada vez que el alatreón está en un elemento que no es dragón, una fase normal, digamos, que no es la de romper el cuerno, sino que es la fase normal, cada vez es más el daño que tienes que hacer para nullificar, nullify, para neutralizar su Scatón. Entonces, llegó a un punto que yo estaba peleando bien, porque llevaba más de media hora peleando contra el tío y aún había sobrevivido, pero no tenía suficiente daño como para llegar a ese punto. Así que, en realidad, el problema ya no era yo, sino es que no tengo un arma lo suficientemente buena. Por eso he decidido, después de 30 horas peleando con el mismo chaval, que ya no es mi culpa, que está todo bien, vamos a mejorar el arma en base a hacer otras misiones. La pelea como tal de alatreón es muy divertida. Alatreón tiene aperturas muy... no generosas, pero muy justas. Te hace un ataque y tú sabes que le puedes meter un par de golpes. Te hace otro ataque y sabes que le puedes meter un par de golpes. Entonces, tiene uno que si te pones debajo de él, no te va a dar con ninguno de los rayos que te caen. Entonces, es un monstruo que es que, para llegar a este punto de daño elemental, no lo estás pasando mal realmente. Al principio, cuando no te sabes la pelea, sí, porque te da con los ataques y te estresas de Ostras, ahora me estoy curando, pierdes tiempo curándote, pierdes la misión porque mueres, lo que sea. Pero cuando tú peleas contra él una y otra y otra vez, llega un punto que es muy divertido. Porque él ataca, yo ataco, me muevo aquí, esquivo, ataca, esquivo, pum, pam. Y es como constante acción que has de estar concentrado a tope porque, a pesar de ser justo, es difícil, ¿vale? No es generoso, como decía antes. Sus ataques, los voy a explicar así rápidamente, son muy chulos todos. Tiene tu típico pam y pam con las manos, ¿vale? Eso es lo más aburrido que tiene, literal. Tiene un, hablo de los físicos primero, tiene uno que te hace así y como te ve, te tira así, te queda como estuneado su personaje. Eso te muere sí o sí porque ese no te hace mucho daño pero luego el siguiente te lo comes, ¿sabes? Luego tiene como un golpe que hace así con su cabeza, con los cuernos, ¿sabes? Y ese también es dragón. Todos estos físicos les da como un toque del evento dragón. Y luego tiene una que cuando está volando, porque a veces le da por volar, te hace como al suelo así, que te pillo, ¿no? Vale, pues eso es lo físico, que es lo más aburrido que tiene pero que está muy bien. Luego de los elementales tiene cosas súper chulas, tiene, voy por elementos, tiene de agua, pues te puede hacer como unos escupitajos, pa, 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 super rápidos y es como cada uno de estos te mete súper, o sea, es como agua así concentrada que va muy rápido y mete mucho. Está muy bien porque el agua normalmente como elemento en las series, en la ficción y todo, está representada de manera muy débil. Es como que el agua no duele o algo, ¿sabes? Mientras que el fuego, el hielo y todo es la polla, ¿sabes? Y está muy bien porque Alatreon, incluso pasa en Monster Hunter, yo creo, Alatreon usa el agua que tienes que tener cuidado, ¿eh? Porque si te da con el agua te mete mucho. Luego tiene el típico ataque que haría con fuego, que también lo hace con fuego, pues lo hace con agua, que esto es su boca, ¿vale? Te hace, ¿no? Y te da con un torrente de fuego o de agua, como estoy diciendo ahora. Diría que eso es todo con el agua. De hielo tiene lo mismo que hace con el agua, pero menos escupitajos. Tiene uno que empieza a hacer así, girar sobre sí mismo y empieza a tirar como hielo para que caigan unas estalactitas, digamos, ¿no? Del cielo, que tardan en caer, con lo cual tú ya estás peleando con él, pasan unos segundos y te caen uno encima y dices, ¡qué cabrón, ¿no? Luego tiene el típico aliento helado, pero que esta vez lo hace como en cono súper ancho, que tienes que correr. O sea, te lo hace así. A ver cómo lo puedo explicar esto. Así, este es él. Si tú estás aquí y te vas para aquí, te da porque tiene un rango increíble. Y si te vas para el lado, también te da porque es en cono. Entonces, aquí tiene poco ancho, pero se hace cada vez más ancho. Entonces, te fuerza a que vayas hacia él. Tienes que ir en diagonal para salir del cono. ¿Algo más de hielo? No, simplemente lo que hace aliento de fuego, pues creo que también lo hace con el hielo. El fuego, ya he dicho que hace este aliento que es así. Tiene uno que es más... Ese lo hace volando y lo hace también tumbado, ¿no? Sobre las cuatro patas. Luego tiene el típico que hace de izquierda a derecha un lanzallamas. Pero eso es solo en, digamos, la tercera fase, cuando ya has sobrevivido dos escatones, empieza a hacer ese ataque. Después, cuando está volando, te hace uno que empieza a girar sobre sí mismo, igual que hace con... Ah, eso también te lo hace con el agua. Igual que hace con el hielo. Y ese es difícil de esquivar. Es muy difícil explicar esto así de memoria y no es nada interesante. Es como que me escucho a mí mismo y digo, qué puta mierda de vídeo. Pero bueno, salta de esta parte. Y eso, que tiene un montón de ataques, ¿vale? Y interesante también los de rayo, ¿no? Tiene este que hace que caigan rayos del cielo y es cuando, si te pones debajo de él, justo debajo de él, le empiezas a pegar ahí en la barriga. Y no te dan los rayos que caen, ¿sabes? Pero si te... Cualquiera de esos ataques, si te vuelves greedy y das uno de más... Es que uno de más. Un error. Es una cosa que yo decía en mi cabeza mientras pelaba otra vez. Un error. Un error ya está muerto. Porque un ataque te lleva a otro, te lleva a otro y está muerto. ¿Qué está muerto? No hay más. No puedes cometer un error. A veces, mira, tiene suerte, pero normalmente no. Y de rayo también, cuando está en su fase más cabreada, cambia. En vez de hacer que hay otro ataque que hace como en columnas o filas, según tú te mueves. Te sale una... Si tú estás corriendo así, pues te sale un rayo así. Y tienes que moverte al lado. Y al revés, cuando te mueves al lado, de repente el rayo es así. Te da el tiempo justo para reaccionar. Es maravilloso. Está muy bien diseñado. Está muy bien diseñado. No es demasiado rápido, con lo cual es injusto. Y no es demasiado lento, con lo cual es en plan, mira, su ataque. Me da igual su ataque, ¿no? Es que todos estos ataques tienen un timing perfecto. Tienen un ataque de fuego también que hacen como en cono hace tres líneas. Entonces hace como esto y tú tienes que ponerte en los huecos, ¿sabes? Para que no te dé. Y otro de fuego que hace, que este es súper interesante, que hace como un gran círculo y luego explota. Pero lo interesante es que explota de dentro para afuera en tres bloques, digamos, en tres turnos. Tienes un pequeño círculo que explota el primero, después el medio y después el exterior. ¿Qué significa? Que al principio tú ves ese de este y te piras. Te piras y dices, yo no quiero saber nada. Pero cuando te das cuenta de que explota de dentro a afuera, puedes abusar de esto. Esquivas el primer golpe cuando lo tira y una vez está en el suelo y tiene este timer que va a empezar a explotar, te quedas en el segundo aro, esperas a que explote el primero y te metes dentro mientras explotan los demás. Y cuando estás dentro, le metas en toda la cara. Y eso está súper bien. Después, el que decía que cambia de rayo, en vez de hacer estas columnas, ahora de repente hace como una gran área, hace como que caigan en estas filas una detrás de otra. Y para esquivarlo tienes que ponerte como justo delante, esperar a que acabe esta y correr para adelante, ¿sabes? Vale. Ahora que he hablado de él y de sus ataques, sobre la controversia, un poco por cerrar el vídeo, necesitas mucho daño. Como yo he dicho, he aprendido de la pelea, me la sé de memoria, la he disfrutado muchísimo, he jugado 30 horas contra el mismo boss de un videojuego. ¿Me explico? Sí que necesitas mucho daño. Y es cierto que el juego no te acaba de decir de manera clara cuánto daño necesitas. Eso está un poquito feo. Pero le quitaría la magia si te dice, tienes que hacer X puntos de daños y para esto necesitas este tipo de arma aumentada con este tipo de mejoras que te consigues aquí. Sí, perdería magia, pero es cierto que sí. Un poco toca pelotas es, porque yo pensaba que el problema era yo. Y después de 30 horas me da cuenta que da igual lo bien que hubiera jugado que no me lo hubiera pasado. Porque no tengo daño. Eso es un poco putada. Las cosas como son. El tema de que haya una habilidad insta-kill y eso, a mí no me molesta en absoluto. Hay gente que dice que no pega a Monster Hunter. No me molesta en absoluto porque es que es tan interesante lo de tener que hacer daño elemental a un monstruo para debilitar su ultimate y que no te mate. Es que me parece súper creativo y súper guay. Y luego lo de los cuernos, ¿no? Tú te piensas que ya has entendido la pelea y de repente te das cuenta que es igual de importante romperle el cuerno, que tiene dos, o sea, tienes que hacerlo dos veces. Porque si no se va a cambiar de elemento y de repente tu arma es inútil. Porque tu arma ahora es del mismo elemento que es él. O sea, es tan chulo. Me encanta. Pero es que si fuera así y la pelea fuese un poco ñe, ya estaría bien. Pero es que la pelea, los ataques que he explicado de manera tan terrible, es súper divertida. Es una pelea maravillosa. Es los ataques... Ya solo los ataques de fuego. ¿Cuántas veces hemos visto ataques de fuego en Monster Hunter? En diferentes otros juegos. Es en plan... Pues sí, un lanzallamas. Ya, pero es que no se queda en el lanzallamas. Te hace la forma esta de V. Te hace las cosas... Mi preferido. Lo de los aros que explotan de dentro hacia afuera. ¿No? Y lo mismo con los otros. Son muy guays. De verdad. Y el diseño, pues, disfruta de esta calidad que tienen los modelos. ¿No? En Monster Hunter World, que es tan alta. Ya no son polígonos, ¿sabes? Y esto es realmente increíble. Es una criatura que tú la ves y es... No sé cómo decirlo. Es muy... Que no sé hablar. No sé hablar. Porque pienso en palabras en inglés. Porque estoy completamente alienado. Y solo veo mierdas en inglés. Y luego pienso en inglés. Y luego no sé hablar en castellano. Más que palabras normales que todo el mundo usa. Para el día a día. Iba a decir mesmerizing. Mesmerizing. Pues eso. ¿Qué es mesmerizing? Es mesmerizing. Para que me entiendas. Es una criatura... Es noble. Solemne. Es... No te perdona. Pero a veces es justa. Es una criatura que me encanta. Tiene un nombre guay. Alatreon. 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 O Alatreon. No lo sé. En el juego le dicen Alatreon. La verdad es que me gusta un montón. Y me gusta que hayan hecho este boss. Que realmente signifique algo. Vencerle. Y este es realmente mi punto. Mi point más importante. Que ni lo tengo apuntado. Tengo aquí unos points apuntados. Pero es que en realidad... Ahora me acuerdo. Lo que más me importa de esto. Es que el que tú hayas vencido solo al Alatreon. Porque solo es mucho más difícil que el Multiplayer. Es una hazaña. Es una hazaña. Entonces... Que sea una hazaña. Hace que... La comunidad pueda... Reconocer esta hazaña. Entre jugadores. Es decir... Igual que los Soulslike y Elden Ring y tal. Son muy... Gratificantes. No solo por la experiencia que uno tiene. Sino por la compartida de decir... Ey... ¿Venciste a Malenia? Yo sí. Le vencí con el... Vale. Que se me ha desconectado la cámara por alguna razón. Estas hazañas... Al ser difíciles... Tienen significado. Y al ser igual de difíciles... Entre comillas... Para todos. ¿No? Porque... Una cosa que se valora de los Soulslike... Es que... Esta dificultad es compartida. Sí que es verdad que puedes un poco... Yo que sé... Para un cierto boss usas magias... O te... Subes de nivel demasiado... De repente ya no es lo mismo. Pero se entiende más o menos que... Es una hazaña igual para todos... El haber vencido a Mok... De... De... De Elden Ring. ¿No? Por ejemplo. Alatreon entonces... Es esta pelea que está al final del final del final del final de la expansión de un juego. Que ya si has llegado ahí... Es porque amas el juego. O sea... No es problema que sea tan difícil. Porque... Mucha gente no va a llegar. No va a llegar... Y no va a tener necesidad... De... De... Volverse tan fuerte. Digamos. ¿No? Pero la gente que sí que lo ha hecho y que conoce el monstruo y que se aprende la pelea y que lo vence... De repente ha hecho algo que puede recordar por el resto de su vida. Y lo mismo va para Fatalis. Y lo mismo va para Fatalis. Porque es lo mismo. Dicen que es más o menos el mismo nivel de dificultad, pero sin recurrir a estas reglas tan establecidas de que tienes que hacer este daño elemental, porque si no tal... Y luego tienes que hacer esto... Es más una dificultad tradicional de Monster Hunter. Y dicen que es una de las peleas más buenas o la más buena y satisfactoria de toda la saga. Yo no lo sé porque todavía no he llegado. Lo único malo que tiene todo esto... Y malo digo entre comillas también... Es que... Todo este farmeo, bro. O sea, para tener el arma esta con aumentos y el mejor posible... Con un arma desafilliva con estas habilidades extra que le ponen... Que también es aleatorio que te toque el lag de hielo... Todas estas tonterías, ¿no? Es como... Al final acabas decenas de horas son farmeando y tal... Que... Es algo bueno y malo a la vez, pero... Me quedaré con lo bueno porque... Vale, lo malo es que has de jugar mucho. Pero es que lo bueno es que has de jugar mucho. Y es que si amas el juego y... Y eres un poco complecionista, ¿no? Y quieres hacer todas las misiones, mejorar todas las armas que tienes... Yo qué sé. En plan, simplemente te gusta jugar al juego y pelear contra estas criaturas maravillosas y las admiras mientras lo haces. Oh, mira qué guay este ataque. Oh, mira esta animación que viene hecha. Si eres un fucking friki como yo, no tienes problema con que tengas que farmear mucho. Al revés. Aporta la sensación de... Me siento... Realizado. Pues... De realización... Cuando lo consigues. ¿Cómo debe farmeo? ¿Cómo es difícil? Obviamente es... 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 Un espectro. No sé cuál es la dificultad ideal. No sé cuántas horas deberías tardar en hacer... Yo que sé, monstruo. Es igual. Lo que quiero decir... Es que las cosas así son ahora. Y hay que farmear mucho. Y yo no me quejo, sino que cada día tengo algo por lo que jugar. Y decir, ostrias, ostrias. Tengo muchas ganas de ir a las tierras destino y farmear estos monstruos porque ahora me están empezando a salir monstruos temperados. Que me van a dar un objeto que es mejor que el anterior. Y ya está. O sea, es esta tontería. Pero es que los desarrolladores de Monster Hunter son expertos en tenerte adicto. Son expertos en darte siempre algo que hacer. Porque el juego es muy de tú haz lo que quieras. Entonces de repente a mí me dio por craftearme todas las armas de una categoría concreta. Que es las hachas cargadas. Y eso fue un farmeo terrible. Pero es algo que hice yo porque quise. Y de la misma manera nadie me obliga a llegar a Fatalis. Nadie me obliga a matar a Latreon. Esto ya está. El juego me lo ha pasado y he visto casi todos los monstruos y los he peleado casi todos. Y podría dejarlo igual que lo dejé en su momento durante unos meses. Pero es que lo guapo es que puedes dejar el juego unos meses porque ya te has cansado. Vuelves al juego y tienes todavía cosas que hacer. Es increíble. Y por eso la gente a un juego que en cuanto a contenido nuevo a lo mejor tardarías 100 horas en verlo todo y jugarlo todo. En plan de solo pelear una vez contra el monstruo. No farmear, ¿sabes? A lo mejor máximo 100 horas. Si solo vas como historia, historia, historia. Final, final. Ya, ya te lo dejo. ¿Sabes? Pues un juego así se convierte en un juego en el cual la gente le mete miles de horas. Como si fuera un juego online tipo Valorant, tipo World of Warcraft. ¿Sabes? Es increíble. Yo no soy de tan extremo de llegar a mil horas, ¿vale? No lo he hecho nunca. Pero tengo mucho que hacer aún en Monster Hunter Rise Sunbreak. Y tengo 320 horas. Y ahora estoy jugando Monster Hunter World Iceborne. Y tengo mucho que hacer. Farmear para la Treon. Básicamente haciendo Safisiva, que ya es algo nuevo para mí que he empezado hoy. La Treon en sí. La Racia Andorada y el Razzalos Plateado. El Fatalis, que es el último de todos. El Brute Tigrex. Hay cosas nuevas todavía para mí. Y tengo 240 horas o así. Y todavía hay cosas nuevas para mí. O sea, increíble. Cuando salga Monster Hunter Wilds, ahí... Ahora que estoy tan metido... Antes no estaba tan metido, a lo mejor. Pero ahora que soy tan metido en la saga y de meterle horas y horas y disfrutarlo. Porque esa es la clave. Disfrutarlo. Genuinamente lo disfruto. No es que esté en plan adicto de... Me falta entretenimiento en mi vida. Y tengo una vida miserable y me escondo en los videojuegos. Tengo problemas. No, realmente. Lo que me estoy súper alegre es que estoy disfrutando un montón. De verdad. Cuando salga Monster Hunter Wilds va a ser una cosa increíble. O sea, a lo mejor sí que es el primer juego que sin expansión que ya le meto 500 horas. ¿Quién sabe? Tremendo. Tremendo. Pues nada. Espero que os haya gustado este video. Desde luego que a mí me ha gustado hablar de esto. Y creo que este no lo voy a editar porque me ha explicado bien. Excepto cuando hablaba de las habilidades del fucking Aratreon. Pero eso ya no tiene arreglo. O sea, editar no se puede editar. El resto está bien explicado. Y no lo voy a editar de esta manera tan excesiva como el otro video. Porque al final es un palo. Es un palo. ¿Que sería mejor la experiencia? Sí. Pero si total es un video que no le importa a nadie. Esto lo hago por mí. Por hablar. Y a quien le interese escucharme hablar. Pues le va a interesar. Aunque en un momento me pare. O me repita. No pasa nada. ¿Vale? Y por cierto. Estoy buenísimo, tío. O sea, mira esto. En fin. Estamos en work in progress.